¡Suscríbete al canal! Vamos a entrevistar a la gente, así que si tienen que venir y encontrarse juguetes de colección de todo tipo Así que si tienes una colección de hace 10 años, puedes venir aquí y encontrarlos Ahorita estábamos viendo unos muñecos así de McTid y así, está bien chido el pedo Entonces vamos a entrar a ver qué nos encontramos por ahí adentro Cuáles son las sensaciones de la gente y también de los locatarios por qué vienen aquí a vender sus colecciones Así que vamos amigos ¿Por qué te gusta venir a este lugar? Bueno es la primera ocasión en que vengo, por primera vez me quedé Bueno hay varios, el motivo real por el que vengo es porque hay varios juguetes que cuando yo niño no pude tener Que posiblemente aquí pueda encontrar, más que nada es, no sé la nostalgia o el que no pude tenerlos y ahora puedo tenerlos Me gustó venir porque aquí hay muchas cosas bonitas Bueno pues sí porque las cosas están padres, son bonitas Y también venden ropa y mosca Pues yo junto lo que son figuras de las tortugas ninja De la serie más reciente de Niquelor, digo también me tocó la época de los ochentas Empecé buscando figuras así y ya porque fui conociendo el evento, vi y pues ya me llevo de otras cosas que empiezo a ver Soy nuevo en esto, realmente tengo como año y medio empezando a comprar juguetes Y como la mayoría de coleccionistas empecé diciendo solo quiero las patas tortugas ninja Y de ahí siguió Descriptor, siguió Splinter y bueno ya de ahí aquí estamos buscando a ver que encontramos otra cosa Y así se va haciendo como un vicio, por así decirlo, para un vicio sano Bueno, aunque sea la primera vez que vengo, pues me gusta coleccionar cosas Desde, no sé, desde chica, no sé, me gustaba guardar todos los juguetes y así no me gustaba maltratarlos Por los juegos que hay Nada más Ok Vamos a preguntar ¿Qué juguetes de edición especial tiene? No, yo no vendo juguetes, vendo comida Ah, como siempre yo cajeteándole Entonces, ¿qué comida de edición especial maneja usted? El flan con arroz ¿El flan con arroz? Ajá Oh, genial ¿Y qué más tiene? Porque veo que tiene más toppers y todo eso Ah, pues mole verde, mole rojo, picadillo, longaniza con papas, chicharrón de salsa verde Ah, perfecto Este, sí, nos puede contar más a detalle del flan porque ese es lo que más me interesa ver ¿Quiere que los descubran, mis toppers? Sí, claro, mira, de favor, sí Este es molito Rojo No se deja Este es mole rojo Mole verde Estas son las, la edición de Hulk, ¿verdad? Sí Ok, ok Picadillo Ok, perfecto Y chicharrón Chicharrón Este también se parece como a Hulk, ¿verdad? Es, o bueno, como al enemigo de Hulk, ¿verdad? Es, es, sí, ¿verdad? Se parece, pero no No, 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 no era un cerdito que era como así con Hulk o algo así, ¿no? No No Ah, ok Ok, pero, qué bueno Y también nos estaba contando que, que viene de, de, de Hidalgo, ¿verdad? Sí, esto lo traigo de a Panhidalgo Ahí está donde voy por todas mis provisiones Ok Todo es al 100% casero Sí, por ciento casero Ya ven, para que no coman en Burger King, Burger, da, da, y Mac, da, da, y todo eso, ¿verdad? Exactamente ¿Cuánto tiempo lleva vendiendo? Como tres meses Ah, ok, no, no es mucho, pero está bien Qué bueno para que también sepan que aquí en el Toy Revolution no solamente hay juguetes de primera edición Sita también comida de primera edición, ¿verdad? Muchas gracias, señora A usted Gracias Muy bien Estamos aquí con Azucena de Zombie Cash Shop Y, bueno, ¿qué es lo más interesante de venir aquí? Bueno, lo interesante de venir aquí, aparte de vender, bueno, vienen grupos musicales de jóvenes Viene también, este, cosplayers, grupos, de todos pocos Ok, ¿cuántas veces has venido aquí a Toy Revolution? Mmm, ya de los... casi como siete, siete veces Con esta sería la octava Ah, perfecto Y qué, bueno, ¿nos puedes presentar qué artículos son los que vendes? Ah, claro Bueno, nosotros somos Zombie Cash Shop, para decirle Vendemos lo que es anime y cómic de películas, de ciencia ficción, de terror Este, también en parte de lo que es el cómic, manejamos lo que es taza, termos, personalizadas Eh... mochilas, gorras, eh... también figura También manejamos lo que es cotubu... figura de la marca Cotubuquilla, Sigma Este... mmm... de... rato Ok, perfecto ¿Y en dónde los podemos encontrar ustedes? Por lo regular venimos cada mes Eh... aquí estamos, o bien tenemos una página en Facebook Que es Zombie Cash Shop, para servirle También contamos con lo que son números celulares Este... tenemos promociones, por ejemplo, si sacamos una nueva figura, si se la llevan Nosotros le regalamos un llavero O a lo mejor una taza O dependiendo lo que es el tipo de playera Eh... a partir de 120 pesos, la playera más cara que tenemos Si se llevan una segunda, se llevan, por ejemplo, un póster o un llavero Ah, ok, perfecto Está perfecto Entonces, chicos, aprovechen Vengan al Toy Revolution y... Ya ven que hay mucha variedad y muchas gracias, eh Gracias Gracias Gracias, chicos Y bueno, amigos, aquí continuando en el Toy Revolution Nos encontramos con una de las personas que más ha apoyado el canal de Bitchy George Que es George Palma Y pues, este... ¿Qué tal la experiencia de venir a estar aquí, George? Pues mira, es la primera vez que venimos Es, este... algo diferente Porque es un mundo de... de juguete muy viejito Y si te falta alguna pieza de algún juguete que tú coleccionas No sé, el sable de luz de tu Darth Vader O... o este... piezas de tu... no sé Halcones galácticos O sea, juguetes muy... muy viejitos Los puedes encontrar aquí Es la primera vez que venimos Nos ha gustado bastante Está empezando el evento Todavía es temprano Pero pueden recorrerlo Y la verdad es... vengan Está muy divertido Hay cosas muy... muy antiguas Por decirlo así Juguete muy clásico Cosas que cuando nosotros nacimos Bueno... o sea... Juguetes muy viejitos Y muy geniales, ¿no? De todo encuentran Y muy padre ¿Tú qué nos puedes ofrecer aquí a Toy Revolution? A la gente de Toy Revolution Mira, nosotros venimos por primera vez Trajimos un poco de lo que es juguete y coleccionable Realmente no sabíamos cómo era el evento Ya lo conocimos Y nos vamos a enfocar en traer este juguete Pero lo interesante es que trajimos Heroclix Y la gente que se ha llevado las figuritas Porque les llama la atención Les hemos estado explicando rápidamente Cómo es el juego Les damos nuestra propaganda Y se han interesado Porque nos han regresado a comprar más figuras Y ya les explicamos el mapa y todo Y es una buena oportunidad de jalar gente nueva a este juego Que es lo que buscamos Sí, claro También lo que puedes hacer es Mandarlos a las tutoriales de Vichy George Ah, claro Hay que aprendan ahí a jugar Claro, sí Les decimos que en Facebook nos busquen Y ya ves que en la página nuestra Pues están sus videos Y de ahí se redirigen Ok, perfecto Entonces muchas gracias George Esperamos que te vean muy bien aquí en Toy Revolution La verdad nos está gustando mucho toda la experiencia Estamos encontrando cosas también nosotros Que ni siquiera sabíamos que existían Es que ves cada juguete que te encuentras Que dices Oh por Dios, lo quiero Sí, sí Como por ejemplo Yo me acabo de comprar un límico Sí, nosotros llegamos con la idea de que Si encuentro este me lo compro Y así hemos estado encontrando cositas Así que Sí, no, nosotros de lo que vendemos ya mejor compramos Entonces ya mejor nos amarramos las manos Porque si no No vamos a salir de aquí bien Bueno, entonces muchas gracias por la invitación George Por estar aquí Al contrario Y este Nos vamos a dar una vuelta Te volvemos a ver por ahí Sí, claro, claro Recuérdela Salve George Gracias ¿Qué tal amigos? Estamos aquí afuera del Toy Revolution Estamos con Gigi y con Rafael Y bueno, vamos a hacerle unas pequeñas preguntas Bueno Para ustedes, ¿qué es el Toy Revolution? Pues es una exposición de coleccionistas En cuanto a venta, intercambio Y más que nada divertirse Y ver todo lo que puedan venir a O encontrar sus colecciones favoritas Es un foro de sano entretenimiento Familiar Aquí puede venir la familia Pueden venir los fanáticos de cómics De ciencia ficción Pasarse un buen rato Y divertirse sanamente ¿Cuál ha sido el mejor cosplayer Que han hecho para ustedes? El mío Y Gatubel O Pues ha hecho estar siendo Wonder Woman Creo que sí ¿Y para ti? El mío Chewbacca Tengo una Hecha Chewbacca Soy uno de los pocos que tiene Chewbacca Aquí en México Y es uno de los que más ha quedado ¿Cuántos años llevan haciendo cosplay? Llevan 17 años 17 años Ahora Yo más de 20 años Creo que haciendo cosplay Desde las primeras emisiones Aquí en México De mi conferencia Y primeras emisiones Con las emisiones que tenía antes Sí, o sea ya eres de la old school ¿No? Sí Prácticamente Sí, de hecho somos los veteranos Somos los veteranos Sí No, está perfecto Pues bueno ¿Tienen alguna página Para poderlos buscar o algo así? Sí, bueno Ahorita pertenecemos a un grupo Que se llama Eres Unidos En este grupo de Eres Unidos Nos dedicamos a disfrazarnos Para eventos Ya sea de entretenimiento Eventos particulares Etcétera Y de voluntarios Altruismo en hospitales Sí, perfecto Perfecto Pues bueno Ya saben chicos Vengan al Toy Revolution Hay muchos más Personas cosplayers Y bueno Estamos con la vieja escuela De los cosplayers Muchas gracias Gracias Bueno amigos Ahorita estamos con Iván Que es el dueño De Warrior Toys Y él nos va a platicar un poquito Aquí de lo que maneja Esta tienda Ah bueno Pues lo principal Que manejamos es Barbie Coleccionista de Barbie Este El negocio Es llamado The Warrior Toys Y nos pueden encontrar En Facebook También manejamos Muñecos de Disney Store Cosas exclusivas De Coca-Cola Carros Hot Wheels Y muñecos de Marvel Antiguos Y recientes Es lo principal Que manejamos Ok Nos acercamos Más que nada Porque nos llamó mucho La atención Lo de las Barbies Y este Nos puedes explicar Un poquito así Que Como las manejas O como es así La onda de las Barbies Si Ah pues Son unas ediciones Especiales Por ejemplo Esta Es autografiada Por La que autoriza Las Los diseños De las Barbies Hacen los diseños Y se los mandan a ella Y ella las autoriza Y esta es de la convención Que hubo en Estados Unidos Y las firmó Y las firmó Esta igual Es una edición especial Sinatra Prácticamente Son ediciones especiales Las que manejamos Estas son Barbies Noventeras Son de las primeras La enfermera La polinesia Y estas son También del 40 aniversario De Barbies Estas del 50 aniversario Con un diseño Hecho con Muchas caras De Barbies Bueno amigos Entonces ya saben Si ustedes coleccionan Barbies O conocen de alguien Que coleccione Barbies La verdad está muy chingón Todo esto O sea si a mi Que no me gustan las Barbies Me llamó mucho la atención Así todos los diseños Esta de Frank Sinatra Está genial Entonces busquen A nuestros amigos De Warriors Toys En el Facebook Vamos a dejar su página Aquí también Y tienen algún local Están establecidos en algún local No solo por Facebook Solo por Facebook Entonces búsquenos en Facebook Ya saben La verdad está muy chingón Todos los productos que manejan Si coleccionan Barbies O si saben de alguien Que coleccione Barbies Contráctelos Porque encuentran de todo Entonces muchas gracias Gracias Iván Sí, gracias a ustedes Bueno amigos De Bicho y George Ahorita estamos con Nekin Boy Y les voy a decir Poco a poco sus nombres Para que las que noscan Hola yo soy Yuko Hola yo soy Sakurani Hola yo soy Bicho Hola yo soy Haru Hola soy Usagi Entonces que van a hacer Ustedes ahorita aquí Pues les vamos a presentar Canciones de tipo Idol Algunas de Anime Y una que otra de Disney Somos un grupo Cover Idol J-Pop Entonces ojalá les guste Nuestra presentación Y que se diviertan Mucho con nosotras Ok y nada más ¿Bailan o cantan O bailan o qué hacen? Bailamos y cantamos Y volamos Muy bien Entonces mucha suerte Estamos esperando Ver su presentación Y mucha suerte A todas las chicas Muchas gracias a ustedes Bye Mándales un veto Chu Muchas gracias Bueno amigos Estamos aquí con Batman Bueno Estamos viendo Cómo se hace Millonario ¿Verdad? Exacto Y pues bueno Vamos a hacer un pequeño cuestionario Espero y no sepa Quién soy Sí No, no, no No soy Guasón No, yo, no Yo me llamo George Y a pesar de que soy DJ Ay, perdón No eres Guasón No, no ¿Por qué te gusta hacer el cosplay de Batman? De hecho Representamos un grupo Que se llama Héroes Unidos México Visitamos niños en hospitales Vamos a casas de hogar Hacemos donaciones de juguetes Algunas veces De nuestro Bueno, es mi negocio Pero también parte de lo que se De lo que se vende Es también para comprar Este Los juguetes que se van a donar Ah, ok, ok Perfecto O sea, principalmente Es como una fundación Es un grupo de voluntarios La fundación ya tiene otra Otro Es otro estatus Nosotros vamos Este Tenemos unos cinco años Realmente así como Como grupo Ah, ok Pero no es una fundación en sí Es un grupo de De voluntarios Ah, que Que bueno la verdad Que bueno que haya Grupos así Este Pues estamos dándonos cuenta Que también está El grupo de los Vengadores ¿No? Junto con la Liga de la Justicia El grupo está conformado Por princesas Personajes de anime Personajes de Star Wars Superhéroes Marvel Marvel y DC Ah, perfecto Y que artículos Vendes Figuras recientes McDonald's Vintage Star Wars Y figuras comerciales Pero también vintage Como las figuras Kit Acero Son clásicas Están ahí Tenemos piezas de exhibición También se pueden hacer Este bajo pedido Y como te comentaba Parte de lo que se vende También se destina A comprar Kits de Higiene personal Porque también Están los Los papás Se compran Te digo Los juguetes A veces pijamas Depende Ok, perfecto ¿Y cuánto tiempo Llevas haciendo cosplay? Cosplay Cerca de Diez años Más o menos Ok, ya Más o menos Ya Estamos hablando Ya de Hace tiempo Sí, ya Unos ayeres Perfecto Bueno, pues Muchas gracias Muchas gracias Batman Y pues Si me di Si soy el guasón Y me voy Bueno amigos Entonces Esta fue nuestra experiencia Aquí en el Toy Revolution Fest Que esperamos que les haya gustado Que les haya gustado Algo de lo que vieron Aquí en los puestecitos Para que se lancen Este próximo 13 de marzo Que va a ser la siguiente ¿No amigos? Así es Cada mes Hacen un Toy Revolution Así es que Si quieren Vivir la experiencia Con Beach y George O Si Beach y George Con todo gusto Aquí puede ser Su lugar Sí, porque aparte De juguetes Y coleccionables Como ya les decían De encontrar juguetes Que no encuentras En cualquier otro lado También hay Cosplayers Hay baile Como vieron También cantan Hacen muchas actividades Aquí muy chingonas Les recomendamos Al 100% Venir aquí Al Toy Revolution Fest Y lo mejor Es que la entrada Es gratis ¿No? Así es Pues que mejor Que ver Sus juguetes Antiguos Nuevos Vintage O como ustedes Quieran verlo Y pues bueno No me queda más Que decir Que muchas gracias Por ver el video Y pues Los esperamos Para la próxima Sí, entonces Somos Beach y George Se han reportado Desde el Toy Revolution Fest Esperamos que les haya gustado Si fue así Dejen su manita arriba Compártelo con sus amigos Y suscríbanse al canal Yo soy Beach y George Gracias Gracias